muy buenas noches a no hacen pena el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la morgue a lo que el día de hoy te traigo un creepypasta que es más bien en torno a los juegos malignos que existen y en esta ocasión te traigo el juego de las escaleras así que si quieres conocerlo te invito a que sigas viendo la morgue pero antes de comenzar quiero aclarar que si de fondo se está escuchando un grillito es porque se le antojó empezar a cantar a la hora que estoy grabando este vídeo una disculpa por eso pero sin más preámbulo comencemos son diversos los creepypastas los cuales están en formato de juegos juegos obviamente malignos que se supone que abren las puertas del más allá o las puertas de lo desconocido y en esta ocasión te traigo el juego de las escaleras antes de comenzar solamente quiero recalcar que si tú llegas a jugar alguno de los juegos que vamos a estar mencionando en esta nueva sección de la morgue es bajo tu responsabilidad una vez dicho eso comencemos el juego de las escaleras obviamente para poderlo jugar te debes encontrar en un edificio que tenga escaleras pero bueno me imagino que eso ya lo veías venir bueno para comenzar debes recitar unas palabras que son hoy me presento ante ti lucifer ábreme las puertas de tu reino debes hacerlo unas seis veces con el fin de bendecirte tras esto tómate un respiro y colócate una venda en los ojos comienza subiendo y contando cada escalón hasta llegar al último una vez llegues al último memoriza el número y repite la frase mencionada anteriormente luego desciende contando otra vez hasta llegar al último si cuentas los mismos escalones significa que fallaste y tienes que seguirlo intentándolo repitiendo obviamente la frase sin embargo si has contado un escalón más prepárate porque el juego comenzó puedes hacer lapsos de tiempo en subir o bajar para tomar un respiro se dice que dependiendo de los pecados que hayas cometido o del tipo de persona que eres te será más fácil o difícil entrar al inframundo escucharás ruidos que provienen de tu casa o cosas que caen pero no te asustes recuerda que debes controlarte en todo momento y no sentir miedo comenzarás a descender hasta pasillos muy profundos vas a sentir tu cuerpo con más calor y percibirás olores extraños pero tendrás que seguir bajando hasta que escuches una voz que te preguntará qué quieres debes decir sin temor el deseo que hayas pensado una vez hecho esto sin miedo debes volver a subir las escaleras hasta que no puedas subir más y sólo ahí podrás quitarte la venda y respirar profundo este tipo de juegos son bastante escalofriantes pero aquí la cuestión es y tú jugarías el juego de las escaleras por supuesto déjame tu comentario en esta cuestión yo conozco a una persona que llegó a jugar este juego aunque eso se escuche muy rebundante y ella dijo que si contó un escalón de más pero que no tuvo el valor y se regresó es bastante interesante su historia y la verdad es que a ella ya hemos querido incorporarla al programa de red phantom para que nos cuente su experiencia paranormal pero por cuestiones de horarios no hemos podido coincidir con ella pero pronto les traeremos su historia hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo y si nos estás viendo por facebook por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún vídeo de la morgue y recuerda que vídeos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora ciudad de méxico aquí en la morgue yo soy diana cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche hasta pronto